Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos ya más al canal, yo traemos Model Warship ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una pequeña batallita para despedir el año como no podía ser menos, porque ya que tenía abandonado el juego un poquito digo, pues bueno, vamos a hacer un poco caso al juego porque la verdad que estaba un poquito desconectado del juego, pero bueno seguimos teniendo el pase de batalla, lo que no me convence es las misiones de hoy la verdad, agrega amigos, no tengo 5 amigos, la verdad, soy así de triste vale, mata helicópteros, bueno, vale, pues me tendré que conformar con eso y gana en número de batallas, perfecto vamos a ver qué cacharritos podemos comprar hoy algún Deer 3 estaría bien, tenemos este de Deer 3 que lo tenemos casi full pero me gustaría, ostia señora polla tío me gustaría cogerme algún nuevo barquito de estos de Deer 3 que no me metan un ojo de la cara porque la verdad que estos están caritos pero ¿para qué no puedo comprarme ninguno tío? De Deer 3, caben en la leche 12.000 portaviones, no, no quiero portaviones tío hay submarinos de Deer 3, no, nivel 25 y no vamos a poder comprarnos ningún portaviones de estos va a haber que ahorrar un poquito nivel 15, nivel 15 este podríamos casi, pero no, no, no hay que ahorrar, hay que ahorrar un poquito vale, tendríamos este por 2.000.000 que igual sí que me lo puedo permitir para probar un poquito, venga, sí que cojones vamos a comprarlo, venga con dos cojones a comprar portaviones o submarinos venga, este tampoco, bueno, no sé algún otro porque ya vamos a tirar la casa por la ventana hoy ¿este cuál es? el Queen Elizabeth 3.000.000 venga, te lo compro venga, vamos a comprarlo ahí que no se diga que no tenemos pasta vale, este es el tipo Sandong, que en este momento no vamos a comprar los portaviones, no soy muy fan de portaviones en este juego no los consigo dominar muy bien pero bueno, este está guapitón también pero bueno estos ya son de Deer 2 bueno, vamos a probar a ver ese barquito a ver, eh, buques eh, vamos a el portaviones, el portaviones vamos a usar el submarino este rudo vamos a ver si lo podemos mejorar un poquito a ver vamos a ir al taller con este portaviones vamos a ver que le podemos hacer resistencia tiene 70 tantos mil vamos a subirle 10 puntos así de golpe exitaco perfecto ah, velocidad sí, velocidad vamos a subirle un poquito de velocidad obviamente la velocidad hay que subirle bastante 12 nudacos no está nada mal alcance del sonar esto me interesa le subimos el un poquito perfecto capacidad de oxígeno hombre capacidad de oxígeno tío, esto subele 2 subele 2 por lo menos 156 chaval podríamos conseguir pero vale, que nada a ver torpedacos vamos aquí a lo gordo de la cuestión a ver daño esto es y los otros porque no me dejes seleccionarlos daño 16 mil si lo subele venga, súbelo un poquito vale 20 mil casi de daño chaval alcance sí, súbemelo un poquito de alcance perfecto a ver, me quedan 45 y vamos a comprar 65 venga compramos 65 que total tenemos dinero tíos compra más que te dan regalo compramos ahí venga ahí, ahí, ahí tiramos la casita por la ventana alcance del radar no quiero a ver ¿por qué no me dejes ahora? selecciona este recarga sí, recárgamelo rápido las recargas son importantes en este juego y munición jejeje meteme ahí más chavalote munición estamos a tope 36 piezicas vale, vamos con este vamos a intentar que sea lo más top de lo top ¿por qué lo he cerrado? tío soy así de gilipollas vale, vamos a verlo no lo quiero subir a tope obviamente porque quiero subir más cosas recarga 90 10 perfecto la primera como siempre es éxito es mejor darle aquí al 10 perfecto bueno, siempre luego por bocas me dirá que no pero bueno vale, vamos a ponerle aquí cojones que no me deja pincharle este va a ser también al máximo bueno, al máximo vamos a subirle 10 puntitos de golpe que tampoco va a estar nada mal alcance bastante por lo menos para no empezar básico con el este y munición a tope vale, la munición la tenemos a tope vale, pues vamos a echarnos una partida con este juego rápido a ver qué mapa nos toca echamos un par de partiditas chicos y ya lo dejamos porque al final no sé ni qué hora es pero enseguida me he tocado marchar pero bueno venga, vamos a ver este portavienes dejadme que suba un momentito la luz porque si no no voy a poder aquí vale, vamos a manejarnos ostras, otro con los hielos voy a bajar un poquito el volumen porque me da la sensación de que no me escuchéis bien vale, a ver vamos vamos a meternos por el golfico este ostras, esto no corre nada tío, ¿a cuánto va esto? 11 minutos va, una macho a ver empezamos a tener barquitos por aquí a ver esos aviones me los puedo cargar los que tengo que hacer la misión la verdad espérate 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 no, no, no sumerge 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 me cago en la puta que no lo he visto que no lo he visto no lo he visto a este hijo de su madre no lo he visto tío no lo he visto no lo he visto que no le vi el cabrón ni mierda ese a ver vamos a seleccionar estos y estos frena 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 le vamos a ver un pepinazo a este por hijo de su madre a ver gira para aquí gira para aquí ¿dónde vas? gira para otro lado ahí, ahí, ahí el trono le tengo lanzale, lanzale lanzale, lanzale buenos pepinazos ¿con este podón? no tiene que ser con este solamente regenérate 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 venga, venga, venga no sé si acabamos con el meca o en la leche a ver le hemos dado vamos a parar no sé qué le pillamos con este a ver a ver ¿por qué no sé? vale lanzamos enganitas por si acaso vale si ya la han hundido ah, bueno lo hemos hundido nosotros chavales de puta madre vale ¿dónde? eh pero tiene que tengo otro ahí tengo otro aquí tengo otro aquí vamos a reentarlo inmersión 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 he dicho inmersión he dicho me cago en la leche inmersión gracias inmersión vale y frena y regenérate frena y regenérate frena y regenérate un poquito lanza aquí un nuevo vuelo en el norte justo vale regenerando 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 vale ese ya lo hemos acabado con él no acabo con él algún otro y no no que tenemos aquí otro que tenemos aquí otro que tenemos aquí otro lanza los mexiles quiero regenerarme al 100% así conseguimos regenerarnos bien hostia me cago en su todo lo que se eh ¿podían lanzar un poquito para allá? bueno bueno vale como teníamos cuenta premium pues nos van a dar bastante pasta pero no porque haya sido yo bueno sino pues cuando ya al final pues hay hostia 114 mil que pasta tío y 3 de oro mmm vale vamos a volver al puerto la verdad que este portaviones es telita eh telita vamos a ver el portaviones ese o sea el submarino perdón que siempre me lio vamos a probar el portaviones este que acabamos de comprar creo que era este vamos a usarlo a ver vamos a ver qué tal qué tal se porta en combate venga vamos a darle a combate seguramente nos revienten pero bueno no pasa nada porque oye para eso estamos ¿qué hora es? 76 bueno un poquito y nos vamos venga vamos a ver qué tal se porta este portaviones que acabamos de comprar quería probar los dos portaviones hombre al final el pequeño paso lo hemos comprado vale hacemos lo de siempre portaviones tira para atrás vamos a sacar el dron tío el dron hola no sabía yo que tenía el dron aquí tío pero esto puede ir solo o no puede ir solo el dron este debería ir solo el dron al final para eso es un dron no, no, vaya mía no sé si tío tiene automático no, no, no no, no no sé no sé no sé pero está bien tío tío tiene buen chavo a ver no se ha dado el dron pero no se da no estamos metiendo 10.000 cada vamos a lanzar el dron vamos a lanzar el dron al barco vamos a sacar que eh, eh quiero ir con el dron completo vamos a lanzar los helicópteros a ver vale esto por aquí vale lanzamos ahí los pelinazos ahí me gusta tío no me gusta la nueva cámara ya lo dije en su guía no me gusta nada la cámara ahorita me encanta esto para para los helicópteros así para los aviones creo que la han dejado bien pero para esto no me mola tío no me mola tío la cámara que ha hecho este país así le damos al submarino vale por todo vamos a sacar el peso pescado de la bandillería ya me quieren aquí a cribillar a ti los cabrones ¿está bien? no 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 automático tío oh vaya mierda no encima tengo el portaviones reventado tengo el portaviones reventado por eso no me quedan los los aviones estos ahora se dirige con otro vale 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 entonces lo otro es solamente para acelerar ooooh vamos a lanzar aquí un poquito venga 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 déjame despegar déjame despegar perfecto vale a ver nos daque vale ya no somos cano ese vamos a ir a por este de aquí perfecto a tope a tope vamos a portarnos de aquí vamos a portarnos de aquí creo que somos de los pocos que quedan a ver en teoría vamos ganando de momento vamos ganando lo menos de este portaviones es que no puedes disparar o sea no 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 te deja disparar no te deja disparar con o sea solamente puedes los barcos con los aviones y si los te los revientan pues estás vendido así de claro entonces pues vamos a ver avanzamos otros avioncitos vamos a ver por ahí ya tenemos chicos venga azul aviones 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 enemigos no vamos a por aquí lo que realmente interesa que son los barquitos a ver vamos a por los barcos disparando soltando toda la arquería pesada soltando toda la arquería pesada victoria menos mal que yo no he hecho nada si no no ganamos ni para atrás oye que había derribado uno cabrones uno si que había derribado no me jodas vamos a hacer que la es 51 venga vamos a echar una última pero la vamos a echar con el hurricane a ver con el hurricane perfecto que este es este es nuestro favorito chavales este si este si que vamos a hacernos una despedida de año de fuegos artificiales así que venga vamos aquí a derribar aquí 4 o 5 barquitos y me pido ya que por cierto chicos espero que paséis un feliz año nuevo luego hablaremos un poquito pero vamos espero que lo paséis bien que disfrutéis en vuestros países de donde me veis sé que me veis de México de Argentina de Chile de aquí de España obviamente entonces pues no espero que lo paséis la verdad bien que paséis un feliz año nuevo y bien este que entra nuevo que os traiga todos los deseos que tengáis porque la verdad coño que llevamos unos añitos con pandemia bastante jodidos así que espero que por lo menos sea mejor que el anterior y dicho esto vamos a pegar la última pelea del siglo con nuestro yurikane a ver si nos entra al juego ya perfecto vale a toque de queda vamos a tope a farrancho de combate vamos a bordear para no meternos en el hoyo del meollo que no quiero meterme ahí en ese pequeño circulito porque ahí es donde van a llover hostias como panes es que lo estoy viendo que van a llover hostias como panes en 3, 2, 3 y ves si es que lo sabía si es que lo sabía si van a llover hostias como panes vale a ver creo que me están disparando a mí vale evitando los hostias perfecto eh que hijo puta me lo sabes mira no 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 que es lo que pasa que nos revientan me cago en la leche puta pero bueno no pasa nada chicos pues nada vamos a dejarlo por aquí porque yo ya me tengo que marchar chicos me hubiera costado reventar uno aunque sea pero bueno carga o cuenta premium gana número de batallas una mata barcos pues bueno esto lo vamos a dejar para luego pero nada chicos yo me voy a quedar por aquí porque bueno quedarme no obviamente me tengo que marchar pero bueno después me quedaré jugando un poquito a este model warfare a ver si podemos completar alguna misióncita por lo menos y nada chicos a lo dicho espero que paséis un feliz año nuevo que el nuevo sea mejor pedir cosas buenas para el 2022 como yo que voy a pedir que se acabe la puta pandemia esta ya de mierda que nos tiene agobios a mí por lo menos el trabajo me tiene a full y la verdad que restricciones por todos lados y pues la verdad que no mola nada pero bueno a lo dicho chicos que paséis un feliz año nuevo nos vemos el año que viene con más vídeos más gameplays más risas más peleas más aquí destrozos de barcos más pérdidas de todo porque seguimos siendo noob espero ser un poquito menos pero bueno intentaremos con nuevos juegos que se vienen para el canal que la verdad tienen muy buena pinta cuando salgan y nada chicos a lo dicho que paséis buenas fiestas feliz año nuevo y que los reyes los que lo celebren pues que os llegan muchos regalos también aunque bueno ya nos lo íbamos viendo un poquito a poco así que nada chicos nos vemos y hasta el siguiente vídeo chao y hasta el año que viene no quiero volver a veros chao